¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Izzy! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el día número 18 de Musidat, amigos. 24 canciones en 24 días. Si no han ido a aprenderse las canciones anteriores, se las dejo en un enlace por acá, en una lista de reproducción, para que se las puedan aprender todas. Vamos a ver qué canción nos corresponde hoy, amigos. Sé que mis moños están torcidos, amigos, pero no hay forma de que me queden derecho. Siempre intento y no me quedan derecho. Ahora estoy viendo ahí en la cámara que se ven torcidos, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué canción nos corresponde hoy. ¡Wow, wow! Esta canción, amigos, toda persona que toque el ukulele debe tocar esta canción. El que se considere ukulelista... ¿Ukulelista? ¿Se dice? Sí. El que se considere ukulelista debe tocar esta canción. Se llama Somewhere Over the Rainbow. Es un clásico del ukulele, amigos. Así que si ustedes están comenzando en el ukulele, esta canción es para ustedes. Y si ustedes ya llevan tiempo tocando y nunca la habían tocado, deben tocarla, amigos. Esta canción es un clásico que merece ser tocada. Voy a buscarla y tocamos un poquito de ella. ¿Listo? ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, amigos, esta es la canción que nos vamos a aprender el día de hoy. La verdad es bastante sencilla de tocar. Ahora, tenemos los siguientes acordes. Do. Luego sigue mi menor. Les dejo la foto por acá de cómo se hace. Luego sigue la menor. Luego sigue fa. Eso sería el intro. Nuevamente do. Ahora sigue sol. Luego sigue la menor. Luego sigue fa. Todavía se quedan en fa. Todavía se quedan en fa. Luego sigue do. Luego sigue mi menor otra vez. Luego sigue fa. Luego sigue do. Luego sigue fa otra vez. Y luego sigue mi siete. Eso es el intro de la canción. Aunque parece que fueran muchos acordes, son muy repetitivos si se dan cuenta. ¿Listo? Y el ritmo que vamos a hacer es el siguiente. Entonces tocan el bajo de la cuerdita número tres. Hacen rasgue abajo. Luego rasgue arriba. Apago. Y rasgue abajo. ¿Sí se dan cuenta? Ese sería el ritmo. ¿Listo? Otra vez. Mi menor. Y en mi menor tocan la cuerdita número cuatro. Luego sigue la menor. La cuerdita cuatro también. Y fa. Y otra vez. Luego mi menor. En algunos pedazos el ritmo, si se dan cuenta, el ritmo de la canción no es un ritmo que vaya como todo el tiempo, se repite el mismo ritmo de arriba a abajo. No hay muchas variaciones. Entonces esa sería la primera variación que va en el intro. Luego ya en la estrofa cambia. Y luego en algunos pedacitos de la misma estrofa hace también lo mismo. ¿Listo? Entonces hay muchas variaciones, pero la base del ritmo es esta que les acabo de decir. Entonces vamos a hacer el intro para que lo tengan claro. ¿Listo? Aquí viene, aquí viene. Mi menor, la menor, fa, do, sol, la menor, fa, 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 do, do. Mi menor, fa, mi menor, fa, do, fa, mi7, la menor, fa, 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 fa. Entonces terminamos como tal la estrofa. Entonces terminamos con la menor y fa. Después del acorde de mi7, hacemos la menor, fa y comienza como tal la estrofa. ¿Listo? Y los acordes que tenemos para la estrofa son los siguientes. Tenemos entonces do, luego sigue mi menor, luego sigue fa, luego sigue do, luego sigue fa otra vez, luego sigue do, luego sigue sol, la menor y fa, ¿listo? Y el ritmo sigue siendo muy parecido, simplemente que no vamos a marcar el bajo. Sería esto, apago, apago, rasgueo abajo, rasgueo arriba, apago y rasgueo abajo, ¿listo? Y vuelve a empezar. ¿Listo? Tenemos eso. Hagámoslo do, mi menor, fa, do, fa, do, sol, la menor, fa, y do. Vuelvo, vuelvo a empezar ahí. Vamos a hacerlo con él para que lo entiendan mejor, ¿listo? Aquí viene. Ahí viene. Do, do, mi menor, fa, do, fa, do, sol, la menor. Mi menor, fa, do, ahí vuelvo a empezar. Lo mismo. Mi menor, fa, do, ahí sigue do, lo mismo. Y vamos con exactamente lo mismo, amigos. Todo el resto de la canción se toca con esos mismos acordes, la única variación que está es el del mi7 en el intro y también al final de la canción lo hace. Lo voy a mostrar dónde. Fa, mi7. Ahí lo hace. La menor, fa, finalizando la canción. Y do. Y eso sería toda esta canción, amigos. Yo siento que está bastante fácil y en serio que esta canción hay que tocarla. Jueguen con las variaciones rítmicas, no simplemente se queden haciendo. Ni tampoco simplemente este. Jueguen con todas las variaciones porque hay pedazos donde hace esto. O sea, hay muchas variaciones rítmicas y me gusta eso porque la canción es muy libre. No está cuadriculada en un solo ritmo de que es así, así se toca todo de arriba a abajo, no. Sino que tiene muchas variaciones. Así que les recomiendo que escuchen la canción para que puedan jugar con las dos variaciones que hicimos y ustedes también poderle agregar alguna otra porque en serio siento que la canción es así. Es muy al límite, muy libre de tocar. Entonces, nada, espero poder escuchar sus increíbles versiones de ella. Recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram que es a RobyC de Ortega y siempre los escucho y me alegra demasiado cuando me comparten sus covers, sus versiones de canciones. En serio, me da mucha alegría porque siento que cada uno de los tutoriales vale la pena hacerlo porque hay personas que lo sacan. Nada, amigos, no siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao!